Pues como siempre señores presentes en la peregrinación sonidera y siempre con mi bandera Audimix, la presencia éxtasis tempes aquí con Pío Sensación Latina que es un mentiroso de primera, es el hombre de las dos mentiras porque... Ni hago Pío Ni es quinto Ni soy quinto Pero señores, bueno pues estamos aquí con tanta gente sonidera, gente de toda la república mexicana que nos viene a acompañar aquí hasta la villita Señores, no se olviden Audimix.com Jordi Jiménez en Francia, mi hermano, un saludote bro, por parte de la gente del Distrito Federal Como siempre, presentes y haciendo bola ¿Y aquí queda ese güey de...? Aquí me quedo Quédate aquí de este lado, de este lado a ver, viene acá este, el buen amigo, Fiesta Latina Espérame, tantito déjame Déjame, te lo acomodo, pero aquí el micrófono, eh, no vais a pensar mal A ver, antes que nada, ¿qué onda? Antes que nada, un saludo, un saludo a sus amigos de Sonido a Fiesta Latina desde la ciudad de Toluca Saludando a los grandes amigos de Audimix Y ojalá estén presentes el próximo año Un saludote a toda la banda de la república mexicana Sus amigos, Sonido a Fiesta Latina, Santa María del Monte, Toluca Gracias A ver, ahora sí, estamos por acá, este lado Viene por aquí el famoso El famoso zapatito Sonido majestuoso Más zapatitos que majestuoso, pero véngase para acá Véngase para acá para que mande un saludo aquí a Audimix Un saludo de toda la banda del Distrito Federal de la Ciudad de los Palacios Esto es su amigo, Sonido Majestuoso, Luis y los zapatitos para toda la banda sonidera Muchas gracias ¿Dónde estamos? En la Colonia Perrillo, hoy aquí en la Basílica de Guadalupe En la octava, onceava peregrinación de los sonidos en la Ciudad de México Un saludo de toda la bandota Sensación latina y Sonido Majestuoso ¿Quién más quiere? A ver, qué onda, todos los compañeros Porque ya vamos a cerrar, a ver, ¿qué sonido? Sonido Juvenil Sonido Juvenil, a ver, preséntate y manda saludos para acá, este lado Sí, buenas tardes, soy Sonido Juvenil de Iztapasalsa, México Saludo a Audimix Y a todos, Audimix 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 Saludo para todos los que están aquí en la Basílica Hoy en la peregrinación sonidera Desde Iztapasalsa, México A ver, ¿quién más sigue? 54 Estrellas, ¿qué? Estudio 54 Estudio 54 Sí, ahorita, por favor, vónganse acá a este lado, a ver Ah, este, la agarramos acá comiendo Te están viendo aquí, eh A ver, ya se le atoró mientras, ¿quién va? Sonido, ¿qué? Álbum colombiano Álbum colombiano Miren, aquí la página de Audimix está abierta para todos los compañeros sonideros Aquí no hay grandes, no hay chicos Aquí ya vemos todos, todos somos una familia sonidera Sale, quien quiera mandar saludos, está filmando aquí para Audimix, acá a este lado por el sol nos está dando Audimix, la página oficial de los sonidos Y de aquí, este, se va a Francia y la subimos a YouTube Para que sepan ustedes A ver, vamos a mandar saludos Ok, claro que sí Bueno, sí, ok, claro que sí Un saludo a todos los sonideros de aquí, de la De todo el Distrito Federal y especialmente a todos los del Estado de Morelos Su amigo y servidor sonido álbum colombiano Cuernavaca, Morelos De verdad es un gusto estar con ustedes aquí En esta peregrinación sonidera Bueno, pues estamos aquí Todos los compañeros sonideros que quieran entrevistas Después tenemos los estudios abiertos Ustedes pónganse de acuerdo con nosotros Ahí le están dando las tarjetas para que los entrevistemos también en vivo Y después les demos programa A ver, ahora sonido Estudio 54 Estudio 54, el que ya terminó de comer ahorita Él sí come, nosotros estamos aquí como niños, Dios A ver A ver, bueno, pues un saludo a todos los sonideros Y también les queremos hacer una técnica de invitación Para todos los sonideros que estamos aquí reunidos Para que nos acompañen el domingo 15 de noviembre En la ciudad de Misquehuala Donde tenemos nuestra cuarta peregrinación Nos daría mucho gusto de ver que nos pudieran acompañar Es un ratito de sacar el este Es un ratito de convivio La parte de la unión sonidera de Misquehuala Progreso Allá los esperamos, ¿sí? Muchas gracias A ver, ahora sonido A ver, sonido Divani Ya están con nosotros los amigos de Sonido Divani Háganse para atrás o háganse para acá a este lado Porque si no, no nos vamos a estar Con esto del sol, nos refleja el sol Estamos con Sonido Divani aquí Para que manden saludos a Audimix.com Vamos a ver Hola, qué tal, muy buenas tardes a toda la banda de Audimix Y bueno pues queremos saludarlos Muy en especial por parte de los hermanos Mendoza Sonido Divani Hoy pues los invitamos allá a la gran fiesta en el parque de pueblo Ciudad Neza Y al mismo tiempo por la noche nosotros estaremos trabajando en Acapulco Guerrero Y bueno pues Sonido Divani, Audimix 100% con toda la bandota Gracias, no, 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 gracias, gracias a ustedes Gracias a ustedes, aquí andamos Amistad Salsera ¿Quién sigue por ahí? Amistad Salsera, este para acá de este lado Porque el sol está Ay Dios, no, ¿qué pasó atrás? Se está viendo todo esto y se está escuchando A ver Bueno, sí, muy buenas tardes tengan todos ustedes Yo soy el señor Pablo Reyes Amistad Salsera, Naucalpan, Estado de México Saludos para todos, Naucalpan Y toda la familia Villafuerte Y qué bueno que estamos aquí reunidos todos Creo que es la familia sonidera Al nivel internacional y a nivel mundial Gracias A ver, ahora sí, ¿quién es? Por acá tenemos a los venjas de Zacatenco A ver, esos que siempre andan ahí de latosos en el chat Hola, muy buenas tardes Los saluda la Organización Mejas de la Colonia Zacatenco Para invitarlos este 11 de Diciembre Con su video súper celoso Invitados especiales a Udibix.com Hasta luego